La campaña publicitaria Manuel y Pilar van paseando tranquilamente por Zaragoza, por pleno centro y se encuentran con este cartel tan curioso. ¿Son ellos? ¿De qué se trata esta campaña? ¿Estáis ahora mismo colocados en la misma posición que en el cartel y de qué se trata esta campaña? Hombre, pues todo empezó con un flash mod que, bueno, ahora sabemos que lo protagonizaba Gran Casa, o sea, lo subvencionaba Gran Casa, pero simplemente era un anuncio solicitando gente para hacer un flash mod voluntario. Sí, me llegó un correo electrónico por una amiga, como nos encanta bailar, pues nos animamos a participar. Lo hemos pasado genial, ha sido estupendo. Lo volvería a repetir y de ahí salió la idea de, nos sugirieron la idea de, bueno, de posar para unos muppies. ¿A los dos os gusta bailar, pero hubieseis imaginado que ibais a ser modelos para un cartel publicitario? Para nada, para nada. Era impensable porque, bueno, simplemente era, sabíamos que, por ejemplo, los que formaban la grabación de baile eran coreógrafos de fama internacional y demás, entonces nos movió eso, pero para nada pensábamos eso. Ha sido una sorpresa y, bueno, nos hace mucha ilusión, ha sido muy divertido también. Todo el mundo ha sido muy amable y, en fin, y ahora cuando pasáis por una calle y os veis así, ¿qué pensáis? A mí me da mucha risa, no lo puedo evitar. Bueno, sigue siendo todo como un sueño, ¿no? Porque, realmente, no sé si se llega a apreciar lo que sientes, ¿no? Porque dices, anda, soy yo, pero te parece que es irreal. Pero no es porque hayas hecho nada especial, o sea, sigue siendo tú mismo y dices, bueno, ¿qué hago yo aquí si no he hecho nada? Pero, bueno, es divertido, es divertido que la gente que te conoce te diga, ¡ay, te he visto en tal sitio y me he parado a saludarte y no me has dicho nada! En fin, bromas. A unos niños del barrio que te dicen, jo, pues quería pasar a mi hija a pediros un autógrafo, que dicen, bueno, ¿qué cosa tiene la publicidad? Sí, es divertido, es divertido. Izati Rosa en fotografía e Izati Rosa en carne y hueso. Comenzó todo como un baile, ya habéis acabado en un póster en el Paseo Independencia y, de momento, gran parte de vuestra familia ni siquiera lo sabe. Así es, así es. Llevamos una semana esperando a que lo vea el padre en concreto y no lo habéis visto todavía. Les queríais dar una sorpresa, han pasado por aquí, pero no se han dado cuenta. Eso parece, sí, sí. Queríamos buscar el efecto sorpresa, pero, nada, creo que vamos a tener que ser más explícitos. Os habéis puesto una fecha límite, ¿no?, para decirles que estáis aquí. Sí, sí. Yo el sábado hemos quedado con todos ya para dar una vuelta y para hacernos fotos con los mupis que están puestos por la ciudad. Además, hay varios, así que aprovecharemos para ya dársela a conocer a todo el mundo que no la he visto todavía, porque hay gente que se ha enterado, pero hay mucha gente que no. Contarnos cómo fue la experiencia de la sesión fotográfica, el maquillaje, estar con un fotógrafo profesional. Ay, yo muy buena. Como es la primera vez en mi vida, fue muy agradable. Estás allí, te hacen las fotos y te traerán como un príncipe, te peinan, te maquillan y después te dicen que hagas un poco el tonto y te lo pasas muy bien, la verdad. Cada vez que pasáis y os veis, ¿qué sentís? Hombre, no es normal. Es un poco llamativo. Lo que pasa es que la gente no llega a identificarte las dos veces. Pero sí que el primer día nos quedamos sentados delante del Gran Vía, nos quedamos sentados en un banco y pasaba la gente, miraba el cartel, nos miraba a nosotros y era un poco extraño, porque era la primera vez que la habían puesto, era el primer día y era nuestra primera vez en un cartel. Entonces era un poco, no vergonzoso de vergüenza ajena, sino vergonzoso de qué vergüenza que nos están viendo dos a la vez. ¡Ay, ya, qué guapos sois! ¡Dios, me la foto! ¡Qué guapos estáis! Mara, ¿ha visto o conoce a los modelos en persona? Sí. ¿Qué le parece? Es que son muy guapos. Muy guapos. ¿No son modelos profesionales? Profesionales. Pues... Pues son mejores que los profesionales. Guapísimos sois. ¿Y a sus amigos qué les parece ir por el paseo de Independencia y verlos así? Pues muy bien, es una gran iniciativa, me parece muy gracioso ver a un amigo tuyo de repente encontrárselo en un MAPI, en Independencia, y yo creo que se agradece ver a un compañero y no a un modelo que es una persona que no conoces de nada. Con siete carteles como este en Zaragoza y con este vídeo, esperamos que por fin el padre de Rosa se dé cuenta de esta campaña. Una curiosa campaña publicitaria. Sin duda, Since Kevin and that gun at the Staff Monoclea Paret